Hola, estoy presentándome, soy Luisa Futoransky, estoy grabando estos textos en París en la segunda semana de enero para el Festival Rastrojero de Ayacucho. No conozco Ayacucho, así que la próxima vez que vaya a Argentina me verán por allí. Decidí que en estos tiempos tan terribles de pandemia, de contradicciones, de oscuridades, de nubarrones, qué mejor que empezar a hablar de nuestros pequeños universos personales. Decidí comenzar a leer algunos poemas sobre amor, rupturas, donde lo personal sea más importante que las tragedias globales. O que al menos compitamos con nuestros sentimientos en estos ríos tan confusos como los que estamos atravesando. Entonces voy a empezar con un poema que se llama Veneno de Dragones, que escribí por los años 80 y recogí en un libro que salió en España bajo el título de La Sanguina. Aquí va entonces Veneno de Dragones. Cada desconocido a quien amamos, de alguna manera hay que llamarlo, ya que no existen doscientos y pico de palabras como los ejimales tienen, para nombrar las calidades de la nieve, devora a dentelladas los anteriores todos. ¿Parecería imposible que a su vez mañana él también? Y sin embargo, ¿él acaso una bestia indolora, incolora, insípida, cuándo? ¿A qué muerto y de qué muerte hablo? Otro que sigue un poco en esa línea tiene que ver con las rupturas. Las rupturas de amor, por supuesto. Esas que quedan, viste, esas heridas que uno lleva consigo como una suerte de tatuajes en nuestro cuerpo. Esto está en dos partes y se llama aproximación a las rupturas. Se inician por una vaga complicación en el lenguaje. Bastaría asomarse, levantar el índice levemente ensalivado para comprobar el cambio irremediable de los vientos. Pero los amantes por socarrona providencia son los últimos en darse cuenta. La segunda parte. El malentendido alcanza hasta los nombres. Finalmente, uno los arroja como si fueran una granada, cerrando los ojos y rindiendo un máximo gesto con el brazo. Después de la explosión y la humareda se verifica el blanco y todo está vacío, estragado, como uno. Bueno, no voy a cerrar estos textos un poco personales sin un poema de amor. Poema de amor de cuando yo escribía poemas de amor y este tiene la particularidad que tengo especial cariño porque lo escribí de un tirón. Generalmente yo tengo una escritura lenta, laboriosa, no desdeño, por supuesto, ni la intuición, ni la creación, ni la inspiración, ni ninguna de esas desociones, pero este particularmente lo escribí de un tirón. Se llama ella La Pescadora. Hay tardes en que quisiera ser una mujer portuguesa de un negro redomado de pelo a uñas de los pies. Con la sola ocupación de esperar las mareas que traen y llevan a mi hombre las algas y los peces. En cambio, en el reparto de afanes me tocó creer que descifro las oscilaciones pendulares de mi alma, de la tuya, y las de nuestras parentelas de fantasmas. Oh, las lentejuelas agónicas de los peces en las redes y yo, silabeando tu rostro con mi desbrujulada roseta de champollión, palmo a palmo, vicisitudes de día, noche, vigilia, pieles y sudores de los que soy extranjera, sin remedio. No estuve tanto tiempo en ninguno de tus sueños y ahora te trae la marea a mi corriente, mi delta voz, amanecido de troncos, espuma, pesarañas, serpientes, monstruos marinos, redes, astrolabios, aparecidos, que los del mar son los verdaderos, vocales dolorosas, tarantulados, tradúceme, tradúceme, que remo contra corriente y me fatigo, mi sombra se fatiga, pide tregua, levanta jalón blanco, porque aunque se pegue a tu sombra, son dos sombras, entonces, contame un cuento, las viñas suelen plantarse entre piedras, porque recogen el calor del día y a la noche se lo devuelven a las viñas y tomaste mi mano para detenerla sobre un muro tibio de Lisboa, a lo mejor habías comprendido que era mi tarde de ser pescadora portuguesa y no querer tener otra idea en la cabeza que el latido de la línea de horizonte, la arena entre los pies y basta.